Desde Azoa de Compostela, sur central de la República Dominicana, usted sintoniza Canal de la Salud 305, transmitiendo por internet. Canal de la Salud 305, les informa que a partir del lunes 11 de mes de enero de 2021, nos trasladamos a nuestro nuevo local, ubicado en la calle Carey, número 25, entrando por el colmado Pujols, sector Quisqueya 2, Asua. Para más información, llámenos al teléfono 809-680-0838 y en el WhatsApp al 829-986-0838, también WhatsApp 829-852-0507. Héctor Durán Naturalista y María Fernanda Durán, les esperan para seguir ofreciendo un mejor servicio. Somos su Canal de la Salud y su Frecuencia 305. Presentamos un consejo de salud del médico de la tarde y de la tarde del médico. Saludos amigos de todos los países, hoy les traemos su consejo de salud correspondiente al día de hoy. Yo sigo siendo el internacional naturalista dominicano, don Héctor Durán, el señor de la eterna juventud. Hoy, un mensaje para todos los que nos están viendo ahora. Por favor, use su mascarilla. Yo la traje con fines y la estoy usando para recordarle que debe de usar su mascarilla. El coronavirus cada día va en aumento. Si usted tiene su mascarilla puesta, usted no va a ser contado entre los 50 años. Usted no va a ser contado entre lo peor que puede suceder, ni usted va a contagiar, ni lo van a contagiar a usted. Así es que a partir de hoy, lleve su mascarilla puesta, póngase su mascarilla, para que tenga una mejor salud. Y aquí se inicia el médico de la tarde y la tarde del médico. Siga en sintonía con el médico de la tarde o la tarde del médico. En el día de hoy, le traemos propiedades medicinales de la planta Caracas Pira, Bledo, y en República Dominicana se le llama Bledo. Por sus inmensas propiedades curativas, algunos la llaman curatodos, otros le dicen superalimento. Lo cierto es que nuestros ancestros latinoamericanos la consumían como medicina para casi todas las enfermedades. Contiene un alto poder nutritivo, estimulante cerebral, puede hacer increíble maravilla con esta planta medicinal. Se desarrolla silvestremente entre los frutos, luego la arrancan y se le echan como alimento a los cerdos y otros animales, caballos, vacas, etc. Bueno, la verdad es que un té, tizana o infusión de esta planta combate la diarrea, las hemorragias internas, la menstruación excesiva, las úlceras en la piel, la fiebre, la irritación de la piel, la irritación de la garganta, los parásitos, la tos, la depresión, y además resulta ser una perfecta fórmula para estimulación neuronal y la oxigenación cerebral. Esta es una planta silvestre tan común que crece en su patio, jardín, en sembradío, en todo lado. Los pueblos indígenas que vivían en el centro y el oriente venezolano, curiosamente esos mismos indígenas deben haber pueblado nuestro archipiélago, llegando en oleadas migratorias desde América del Sur. Ellos consumían esta planta subvalorada en ese entonces, y esta planta era uno de los puntos fuertes de la nutrición semi-cereales en épocas coloniales y pre-hispánicas, con tantas propiedades pseudo-cereal, es muy rica en vitaminas, antioxidantes y minerales, es tan beneficiosas que razones hay de sobra para que esta planta sea consumida. Damas y caballeros, ustedes están en sintonía con el médico de la tarde y con la tarde del médico, vámonos con nuestros anunciantes y en breve regresamos con la segunda y última parte de su médico de la tarde y de la tarde del médico. Siga en sintonía con el médico de la tarde o la tarde del médico. Prostaguana, un producto que previene, combate y elimina células benignas cancerígenas de más de 12 tipos de cáncer, miomas, fibromas, quistes, infección e inflamación de próstata. Si tiene más de 45 años de edad, visite a su médico, prevengase tomando Prostaguana, 100% natural, otro producto de su canal de la salud por un dolor menos y una vida más. Bronco respiro, jarabia antigripal, expectorante, descongestionante, limpia sus pulmones, eliminando flemas que no lo dejan respirar. Una cucharada de bronco respiro, para que respire bien, bronco respiro. Bien, ya nos encontramos en la segunda y última parte del médico de la tarde y de la tarde del médico. Así es que adelante. Seguimos con esta hierba, Caracas, Pira o Bledo, o como se lee, conoce popularmente República Dominicana, se le dice Bledo. Contiene calcio, más proteína que la leche, fósforo, magnesio, potasio, hierro, zinc, cobre, vitamina de grupo B, dígase vitamina B1, tiamina, vitamina B2, riboflavina, vitamina B3, rica en vitamina A, es tan rica en vitamina C, que contiene dos o tres veces más que los cítricos, dígase naranja, limón, kiwi y otros. El bleu contiene aminoácidos, llamado lisina, el cual solo se encuentra en la carne, el pescado y los huevos. También contiene ácido fólico, calorías, proteínas, carbohidratos, fibra y ceniza. Es baja en colesterol y tiene mayor fibra que el maíz, mayor fibra que el arroz y mayor fibra que el trigo. Si deseas conocer detalles sobre cómo consumirla, te recomendamos las hojas, el tallo y las raíces. Se consumen en té, tizana o infusión para aliviar la diarrea, hipertensión, ansiedad, artritis, diabetes, denutrición, fiebre, tos, asma, reumatismo, menstruación excesiva, hemorragia, depresión y diabetes. También se utiliza la infusión para hacer gárgaras y aliviar la garganta irritada. Si se desea eliminar parásitos, se recomienda consumirla, sus hojas fresca o seca, en té o infusión, en ayunas y antes de dormir. Si padeces de reumatismo, depresión o diabetes, puede consumir las raíces, tallos, hoja en infusión, té o tizana. Si deseas disfrutar de sus beneficios para estimular las neuronas y mejorar la actividad cerebral, utilice las hojas frescas y secas. Consuma un vaso diario en ayunas, da vitalidad al organismo y oxigena el cerebro. Usted sintoniza el médico de la tarde y la tarde del médico. Desentoxicante depurativo limpia la vía respiratoria, circulatoria, digestiva, hígado graso, riñón, vesícula, arteria, colesterol, triglicéridos y colon, otro producto de su canal de la salud, por un dolor menos y una vida mucho más sana. Presentamos tratamiento para los parásitos 100% natural. Elimina ameba, giardia, lombrice, helicobacter pylori y otras bacterias más, otro producto de su canal de la salud, por un dolor menos y una vida más. Sigan en sintonía con el médico de la tarde o la tarde del médico. Damas y caballeros, llegamos al final de su médico de la tarde, de la tarde del médico, de su consejo de salud del día de hoy, esperando que hayan aprendido algo. Vamos a compartirlo con sus amigos, familiares y relacionados. Por favor, use su mascarilla, yo la traje con fines y la estoy usando para recordarle que debe de usar su mascarilla. El coronavirus cada día va en aumento. Por su atención prestada, muchas gracias. Mañana, otro programa igual, con el mismo cariño de siempre, les acompañó su naturalista internacional dominicano, Don Héctor Durán. Vámonos con Cristo en nuestro corazón. Una feliz tarde para todos. Que la pasen bien. Usted sintoniza el médico de la tarde y la tarde del médico. Canal de la salud 305, les informa que a partir del lunes 11 de mes de enero de 2021, nos trasladamos a nuestro nuevo local, ubicado en la calle Carey, número 25, entrando por el colmado Pujols, sector Quisqueya 2, Asua. Para más información, llámenos al teléfono 809-680-0838 y en el WhatsApp al 829-986-0838. También WhatsApp 829-852-0507. Eitor Durán Naturalista y María Fernanda Durán, les esperan para seguir ofreciendo un mejor servicio. Somos su canal de la salud y su frecuencia 305. Desde Asua de Compostela, sur central de la República Dominicana, usted sintoniza Canal de la Salud 305, transmitiendo por internet.